Soy José Sande y en este vídeo te voy a comentar las principales características de la normativa para aplicar a las oposiciones docentes de secundaria de Navarra 2025. En primer lugar, recuerda que tengo otro vídeo donde explico la normativa BOE que se aplica en todas las comunidades autónomas antes de aplicar la normativa de la comunidad. Aquí pongo la infografía y en el enlace del vídeo pongo la descripción a este vídeo que explico todo. Aquí está lo que sería la legislación BOE desde la Constitución hasta los reales decretos del ONLOE pasando por la LODE, la LOE y la consolidación del ONLOE. Bueno, lo repito, tienes el vídeo que conviene verlo si no lo has visto en la descripción de este enlace. Pasamos ahora a lo que es la normativa Navarra. Aquí tenemos la infografía de resumen. Tenemos oposiciones docentes de 2025 de Navarra. Tenemos en primer lugar la resucitación de curso, después lo que es la normativa de la ESO y la normativa del bachillerato. Vamos a hacer un rápido repaso por las principales características. Primero ponemos la resolución 221 barra 2024 que son las instrucciones de inicio de curso. Las instrucciones de inicio de curso son fundamentales para hacer la programación diática de las oposiciones. Si no conocemos cómo funciona esa comunidad autónoma hay que regla se entera, porque te haces una idea muy clara de todos los planes, proyectos y todas las características. Y si no, podemos ir directamente ya a los aspectos más relevantes. Bien, vemos que son 79 páginas y que en la página 33 empieza lo que es ESO y bachillerato. Ahí lo pongo, anexo 2. Instrucciones que van a regular durante el curso 24-25 la organización y el funcionamiento, los centros que imparten, las enseñanzas de ESO y de bachillerato. Aquí indica que están divididas en tres partes las instrucciones. Primero, programación general anual, después se especifica algunos aspectos organizativos y por último, relación a la normativa derivada de la LOE, consolidada por la LOE, de uso más generalizado en Navarra. Bien, ahora pasamos a página 39 y vemos, aquí tengo subrayado cómo insisten bastante en Navarra en el DUA, el diseño universal de aprendizaje. Para los que no conozcáis mucho y sobre todo su evolución y cómo se aplica, os recomiendo que visitéis mi post y aquí os pongo en concreto el enlace. Este verano comenté que había salido el diseño universal de aprendizaje 3.0 en 2024. La anterior versión que era la que utilizábamos a las oposiciones era 2.0 que era de 2018, es decir, es una actualización en seis años es importante. Aquí pongo una captura de pantalla del post que escribí en julio cuando salió y el enlace lo tienes en la descripción del vídeo si quieres verlo. Vale. En la página 47 se ocupan las programaciones didácticas. Vemos que ahí indica que hay una plantilla en el programa EDUCA de lo que es el de Navarra que se hace desde ahí. ¿Veis ahí? Formaciones se elaborarán preferentemente, se pueden hacer o no con el programa. La propia producción EDUCA con ahí una plantilla. Vale. Después tenemos la página 51 a destacar el plan digitalización educativa ICASNOVA. Un alumno, un dispositivo. Ahí vemos lo que es la competencia digital y la tecnología educativa. Le da mucha importancia a Navarra a todo lo que está digitalización, como podemos ver en las instrucciones y después en los decretos. Vale. De nuevo tenemos ahí que se insiste en el DUA. Vemos ahí los Chromebooks. Pon ahí... Pones la guarda de dispositivos, cómo se controlan y todo esto, ¿no? Se verán revisar periódicamente, bueno, esas instrucciones para que funcionen. Porque el problema que suele pasar con todos los medios técnicos es que si no estás pendiente, sobre todo los que son de uso común, acaban sin funcionar. Vale. En la página 70 es interesante porque nos ponen varias páginas de toda la normativa aplicable en Navarra este curso. Aquí he puesto una captura de la primera página, pero hay varias páginas en que indican pues eso, toda normativa que se aplica, que está vigente. Seguimos ahora con el decreto de la ESO. Voy a comentar lo que es la normativa de la ESO. Bacheato es similar. Tenemos el decreto foral, 71 barra 2022, en el cual se establece el currículo. Bien. Navarra, si entramos, como vemos la captura de la pantalla, tiene todo vía web, a diferencia de otras comunidades autónomas, muy bien estructurado, con enlaces y muy claro. Y vemos ya golpe de vista todo lo que es el índice. Pulsando cada uno de sus apartados vamos a lo que es el contenido correspondiente. Voy a descargar la versión web arriba en imprimir, en PDF, que es más cómodo para manejarnos y para orientarnos. Ahí la tenemos. Lex Navarra, decreto foral, 71 barra 2022, 29 de junio, establece el currículo para la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, un repaso rápido a esto. Son 44 páginas, sin contar después lo que son las materias, lo que son los anexos con las materias. Bien, tenemos aquí en definiciones, vemos que son muy similares a las del Boilón-Loy, pero sin embargo incluye varias más. Por ejemplo, esta de métodos pedagógicos que he subrayado. Nos han incluido varias más que lo que es el Boilón-Loy. Después tenemos el artículo 7, principios pedagógicos, que ya he explicado en varios vídeos la importancia que tiene la programación didáctica a lo enloy. Vienen a ser en parte como esos elementos transversales que teníamos antes, ya desde la LOXE, la LOE, sin consolidar, y la LOONCE. Aquí no se nombran directamente elementos transversales, normalmente en la LOE, pero están aquí metidos dentro de los principios pedagógicos. Aquí, por ejemplo, los subrayo. Sin prejuicio, tratamiento específico, la comprensión lectora, comprensión oral, escrita, comunicación. Aquí pone emprendimiento, fomento, espíritu crítico, educación emocional, valores, igualdad de género, etc. Hasta el medio ambiente, los elementos transversales que tenemos que incluir en las programaciones. Bien, en el artículo 15 tenemos lo que es la evaluación, que es fundamental, como sabemos, para hacer la programación didáctica. Y aquí subrayo un elemento nuevo de la LOE, que es la obligación de que también hay que incluir en la programación lo que es la evaluación de la práctica docente. A partir del artículo 18 tenemos, en varios artículos, atención a la diversidad, que también es fundamental, lo bien digo, al que es programación didáctica. Ahí lo tenemos. Atención a diversidad. He puesto este artículo, 18, pero son varios seguidos. Pues, ¿qué es el anexo 1? El anexo 1 es el perfil de salida de las competencias claves y sus escritores operativos. Es muy similar al del BOE, el ONLOE. Y el anexo 2 es donde tenemos el currículo de las materias. Pongo también el enlace, directamente para descargar, en la descripción del vídeo. Porque, claro, estos son 198 hojas. No son muchas. Las otras comunidades tienen 300 o 400 hojas de lo que son los currículos de cada materia. A modo de ejemplo voy a poner uno de economía y emprendimiento, que está en la página 18. Y realmente es casi calcado al del BOE, el ONLOE. Tenemos el economía y el emprendimiento, la finalidad, nos lo relaciona con el currículo, muy similar al BOE, el ONLOE. Prácticamente idéntico. Igual que la estructura de competencias específicas, criterios de evaluación, saberes. Vale. Y después tenemos el anexo 3, que también es prácticamente idéntico al del BOE. Aquí lo ponemos en disocciones de aprendizaje. Y el anexo 4, por último, son los ámbitos de ciclos formativos de grado básico. No tiene relevancia para la programación, digamos, de su bachelato. Después tenemos una corrección de errores. Siempre hay que recordar que hay la normativa. Y después salen modificaciones que hay que citar y tener en cuenta. Y corrección de errores que hay que citar y tener en cuenta. En este caso tenemos una corrección de errores, que si entramos en ella, aquí lo vemos en la captura de pantalla, únicamente se refiere a una materia, formación, orientación, personal y profesional, que omitieron al hacer el currículo, bueno, al ponerlo, omitieron lo que era la descripción de la competencia específica 5, quinta. Ahí la tenemos. Se agradece que Navarra ponga claramente esto. En esta materia se emitió esto, porque lo hemos visto en otros vídeos. Estas comunidades que te dicen en la página 2427 del BOECM, cambiar esto por esto, y no sabes de qué materia están hablando. Entonces aquí Navarro son bastante eficientes, que se agradece. Bien, pues tenemos lo que es la orden foral 64 barra 2022, que es de implantación horarios de la ESO. Ahí la tenemos. Estas son 17 hojas. Si entramos, vemos, por ejemplo, artículo 7 es el horario. Vemos que incluye aquí aspectos como que hay que promover lo que es la lectura, dedicando un tiempo a la práctica en todas las materias. Tenemos también aquí, pues también hay que dedicar un tiempo a lo que es reacción de proyectos significativos, solución colaborativa de problemas, etc. Y los anexos tenemos las horas. Aquí, por ejemplo, he subrayado pues economía y emprendimiento. Ponen las horas por curso, por materia. Después tenemos la orden foral 64 barra 2022, que es común a lo que es ESO y bachirato. La misma orden, ahí vienen las materias, que son las materias otativas. No es una orden muy larga, de hecho son pocas materias. Ahí lo vemos, un artículo único que regula el contenido de cultura clásica, filosofía, segunda lengua extranjera, correspondiente a la ESO, que está un anexo a esta orden. Y el otro que es cultura científica, cultura clásica, geografía y historia de Navarra, segunda lengua extranjera, tecnología de información y la comunicación, correspondiente a bachirato. Vemos que son pocas materias. Y después tenemos lo que es la orden foral de evaluación, promoción y titulación, que se concreta más lo indicado en las normas anteriores. Estas son 32 páginas. Orden foral 53 barra 2023, que regula la evaluación, promoción y titulación en la ESO. Tenemos también después, paralelamente, la de bachirato. Bueno, aquí pongo lo que es el índice. De esta, de nuevo, vemos ahí todo bien estructurado con los enlaces. Y voy a comentar aspectos principales. Bueno, el artículo 2 nos habla de las características generales de las pruebas de evaluación. Aquí vemos eso, que hay que concretar esto en las programaciones didácticas, lógicamente. Después, la evaluación del proceso de enseñanza. Pues aquí lo tenemos. Con el fin de analizar y evaluar, se evaluará también la propia práctica docente. Es decir, recordemos que con la LONLOE, aparte de evaluar el proceso de enseñanza, también se evalúa lo que es el proceso de evaluación docente, la autoevaluación docente, normalmente. Dice aquí, debe atender al menos a los indicadores de evaluación a tal efecto establecido por el servicio de inspección. Bueno, vemos aquí que nos marca un mínimo, que son esos indicadores. Después, la evaluación inicial, que sabemos ya que es fundamental, ya en todas las etapas. Y aquí nos indican un poco las fuentes de información de otras comunidades, que indican que no puede ser una prueba objetiva, o tipo examen de algún test, para saber qué nivel tienen los alumnos al empezar. No. Aquí nos indican las fuentes, ¿no?, a qué tenemos que guiarnos. En el artículo 7 se concretan, como veis ahí, aparte define lo que es evaluación continua, lo que es las recuperaciones. Bueno, en general, se ve la normativa navarra bastante concreta y bastante bien redactada. Y en el artículo 9, tenemos ahí, empieza ya atención a la diversidad. En el artículo 12, tenemos la escala de calificaciones, cómo se califica. Aquí sabemos que hay algunas comunidades, en la ESO es una nota que no es numérica, aquí vemos que ahí indica, pues eso, indica calificaciones suficientes, bien, notable. Hay otras comunidades que se han empeñado en hacer un boletín informativo, como Andalucía, con los números 1, 2, 3, 4, y aunque es contrario a la ANLOE, lo hacen de manera, digamos, oficiosa e informativa para las familias. Bueno, espero que el vídeo te haya sido útil. Ha sido un rápido repaso por la normativa vigente más relevante para este año para las promociones didácticas de su bachillerato de Navarra. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.